Si tienes miedo a hacer videos para crecer tu negocio en línea, pero sabes que necesitas crear contenido de balón, quédate viendo este video, te voy a dar 4 tips para superar el miedo a hacer videos y crecer tu negocio en cantidades como tú quieras. Esto no tiene límites. Mi nombre es Ana Andrea de AnaAndrea.com y pues gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, poner la campanita, ya sabes todo eso porque todas las semanas vamos a estar subiendo contenido de valor para ayudarte a desintoxicar la mente. Trabajar en tu mente es super importante, entonces necesitamos trabajar en eso y esa es una de mis especialidades y también te voy a ayudar a que creas una estrategia de marketing completamente irresistible y una experiencia que tus prospectos digan, ¡guau! ¡me encanta! Y bueno, ¿cuáles son los tips para superar el miedo a hacer video? Mira, primero que nada, te voy a explicar la importancia de qué quiere decir hacer video. Si no haces video, te vas a quedar porque el 75% del internet para el 2020 va a hacer video. Así que, si tú quieres crecer tu negocio en línea, necesitas superar este miedo ya, ya, ya. Así que, estos son los tips. Tip número uno, define de qué vas a hablar. Elige un tema y toma notas, estudia el tema, prepárate, que la gente sienta que realmente te importa lo que estás enseñando, que realmente te interesa que ellos aprendan, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes notas, te ves profesional, sabes de qué estás hablando, puedes mantener el hilo de la conversación dentro del video. Y, ¿qué pasa? Cuando vas practicando, ¿verdad? Mejoras. Usa esas notas, ¿ok? No las olvides. El tip número dos es, ¡equivócate! ¡Equivócate todos los días! Te garantizo que vas a equivocarte. Que los primeros videos también, te garantizo que van a ser espantosos. ¡Qué pena! En este canal, vas a ver videos que tienen como 3 años y me dan una vergüenza. Hoy casi no tengo que editar mis videos, porque practiqué tanto en Facebook Live. Tengo dos años de estar siendo consistente, creando Facebook Live. Y hacer videos en vivo me ayudó a equivocarme y tener paz mental. Que me puedo equivocar. Y, ¿qué importa? No importa. Ten paz que todos empezamos siendo espantosos en video. Te lo garantizo. Todos tus héroes, todas las personas que tú admiras porque tengan una habilidad u otra, empezaron siendo terribles en esa habilidad. Así que, ¡equivócate! El tip número tres es, ¡puedes practicar a solas! ¡Shh! No necesitas hacerlo en vivo. No necesitas publicarlo. Pero sí necesitas practicar. Necesitas practicar, practicar, practicar. También, quiero decirte que no necesitas hacer videos en vivo como yo hago en Facebook Live, en Instagram Live, en todos lados del Live. Vamos a hacer videos en YouTube en vivo también. Pero, si tienes la posibilidad de hacerlo en vivo, es más fácil. Porque se te quita el miedo de equivocarse. Porque de todos modos, todo el mundo se equivoca. Porque la tecnología falla. Y eso da paz. ¿Ok? Deja ir el, y si me equivoco, me van a criticar. Y, por lo menos, tú estás haciendo algo. Y, las personas que te están viendo, ¿qué están haciendo? ¿Te están pagando tus cuentas? Si no te están pagando tus cuentas, las opiniones de ellos no importan. Listo. El paso número 4 para que te quites el miedo de hacer videos es... Tantarán. Presiona grabar. Presiona transmitir en vivo. Haz los videos. Ya. Súbelos a la red social. Es necesario tomar acción. Y si nadie los ve, y... Y si los ve tu ex, y... Y si lo ve alguien que no le gustas, y te pone un comentario negativo. Mira. Los haters siempre van a encontrar una manera de criticar. No puedes hacer nada al respecto. No se puede, no se puede. Entonces, para superar el miedo, debes de hacer eso que temes. Lo mejor que puedes hacer es practicar. Sigue estos tips y ya deja de procrastinar. Ya deja de dejarlo para última hora. Si tú quieres crecer tu negocio en línea, es imperativo que empieces a hacer videos. Deja de pensarlo ya. Y toma acción. Hay personas que andan buscando tu contenido, te andan buscando a ti, andan buscando tu solución, y te estás perdiendo de venderles. Así que, ¿qué esperas ya? Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte a este canal. Compartir con tus amigos emprendedores que quieren crecer sus negocios en línea de una manera correcta y atraer a los prospectos ideales. Recuerda, mi nombre es Ana Andrea, la irresistible de Latina. Y recuerda que tú tienes el control de volverte un líder irresistible. Y empieza a hacer videos, porque hay personas que te andan buscando. Deja de esperar. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Chao, chao.